En Tiapas, representantes de 12 pueblos mayas realizaron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador un ritual sagrado para pedirle a la Madre Tierra su anuencia para la construcción del tren maya. En la pista del antiguo aeropuerto de Palenque se hizo un agujero en donde se depositaron, aguardiente, cocoa, caldo de gallina, totopos y un pollo envuelto en hojas de yopan. El incienso purificó el círculo en donde se realizó este ritual ancestral. Presidencia de la República Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para anuencia del tren maya. Presidencia de la República, 12 indígenas y 12 velas encendidas se colocaron alrededor y al centro el presidente López Obrador y el gobernador de Tiapas, Rutilio Escandón. El ritual duró 30 minutos. Terminó cuando se cubrieron con tierra las ofrendas en su interior. El tren maya cuenta con 6.000 millones de pesos en el presupuesto del 2019. Tren maya costará entre 120.000 y 150.000 MDP, dice titular de Fonatur un presupuesto que refleja la prioridad que el nuevo gobierno federal dará al sur y al sureste de México. Y esto no es un capricho, una imposición o porque de acá, del sureste sea el presidente de México, es sobre todo, un acto de justicia, porque ha sido la región del país más abandonada y ya le llegó ahora la hora al sureste, su tiempo, afirmó López Obrador. El dinero destinado en el presupuesto no es suficiente para la construcción del tren maya. Arroba Torruco Turismo Arroba Torruco Turismo Cada uno de sus siete tramos significará una inversión de 15.000 a 18.000 millones de pesos. Se calcula una inversión de entre 60 y 70 millones de pesos por kilómetro. ¿Aprovecho para convocar a empresarios a que participen en esta obra que vamos nosotros a hacer? Primero garantizarles el derecho de vía que ya se tiene en todo el tramo hasta Cancún. Lo que se invierta por parte de las empresas que acepten la concesión van estas empresas a contar con un estímulo, con una subvención del gobierno, por cada kilómetro que construyan un porcentaje de apoyo por parte del gobierno. Para más empresas, una subvención, entonces así si nos va a alcanzar el presupuesto público porque no todo va a ser inversión del gobierno, la mayor parte va a ser inversión del sector privado, mencionó López Obrador. El Tren Maya tendrá servicio para turistas, carga y pasajeros de la región. Un requisito para que las empresas obtengan la subvención del gobierno es que ofrezcan un pasaje barato para la población. Habitantes de Conguas Campeche piden ser consultado sobre construcción de Tren Maya en palabras del presidente, el Tren Maya no afectará al medio ambiente. Ahora que hablamos del Tren Maya surgieron algunos que dijeron que se iba a afectar el medio ambiente, no, no se va a tirar un solo árbol, al contrario, vamos a sembrar millones de árboles en el sureste, vamos a cuidar el medio ambiente. ¿Por dónde va a pasar el tren? En las estaciones, se va a poner orden en cuanto al desarrollo urbano, para que no haya tanto desorden, tanta anarquía, indicó López Obrador. Hubo reconocimientos para las familias que cedieron tierras para el uso de vía y un llamado para que nadie obstaculice la obra que promete empleos y bienestar para los habitantes de esta región. Va a haber para todos, pero nada de bloqueo para que podamos terminar pronto esta obra, yo voy a estar pendiente de esta obra que la tenemos que terminar en cuatro años, me canso, ganso, juntos estamos haciendo esta historia por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, es más, es por ellos, porque nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir, gracias a la vida que nos ha dado tanto, señaló López Obrador. Con información de Juan Sebastián Solís JLR. Con información de Juan Sebastián Solís JLR.